es su canal creaciones marcelita mora hoy les voy a mostrar a cómo realizar una flor esta flor se llama flor torbellino y está hecha de listón satinado esta flor pues se hace de diferentes formas hay una que es de dos lados que es como esta que es la que yo pude hacer dos lados es que aquí tiene un lado y este es otro y hay otra que de tres lados esta que les voy a mostrar hacer yo la de dos lados vas a ocupar listón satinado este que voy a usar yo es de tres puntos sin 3.7 y es satinado tanto de enfrente como de atrás de doble cara también lo puedes hacer con el otro que de una sola cara bueno vamos a empezar para empezar vas a poner este con aquí una rayita luego esta parte de arriba la vas a doblar tomas presión y así te va a quedar pones silicón luego pones silicón aquí a un lado derecho es el lado izquierdo lo llevas para acá a la derecha y luego aquí pones silicón lo vas a bajar y luego aquí este lo bajas y este lo pones en el medio aquí ya se formó lo que es el centro de nuestra flor ahora vamos a hacer lo que es la primer vuelta aunque la primera vuelta es que te pones el listón enfrente de ti esto lo llevas para atrás y aquí ponemos silicón para pegar bueno después vuelves a poner así y llevas el listón para atrás subes y aquí y aquí vamos a pegar el segundo o sea el segundo lado y queda de esta manera así y aquí como se abrió vamos a poner silicón para presionar bueno después vamos a hacer lo siguiente te vas a llevar el listón para enfrente normalmente pues uno lo pone así verdad para hacia uno ahora lo va a poner para arriba y con tu mano derecha vamos a poner aquí el dedito y aquí con la izquierda vas a manejar el listón entonces está arriba lo llevas está arriba lo llevas para atrás pones silicón en estos dos lados luego lo vas a subir presionas con tu mano derecha y vamos a poner silicón aquí aquí donde va a caer el listón así aunque vas a hacer lo mismo mira si ves que aquí se bajó el listón pones silicón aquí y vas a subirlo volteas otra vez te llevas este para atrás así lo llevas para atrás tienes aquí con tu mano derecha lo subes presionas y aquí vas a terminar se va a formar este este triángulo que se ve aquí tenemos silicón aquí aquí donde va vamos a poner el final del listón esto está así aunque aquí se formó lo que es el primer triángulo o el primer escalón que se ve aquí luego te lo llevas para arriba para arriba para atrás silicón subes presionas y bajas ponemos silicón aquí lo que se está despegando y acá y bajas aquí ahí se formó lo que es el otro llevas para atrás silicón vamos a subir presionamos con la mano derecha vamos a tapar lo que es este esta rayita subimos y vamos a bajar aquí ahí va el segundo primer escalón segundo aquí volvemos a poner silicón ok vamos con el otro para atrás silicón subimos apretamos con la mano derecha y bajamos y el silicón siempre va a ir pegado aquí o sea en esta parte no en el medio acá al principio y donde vamos a bajar listo está llevando no sé este arriba para atrás silicón muy importante que esté bien caliente subes presionas da vuelta presionas aquí otra vez y derecha pegas aquí y vas haciendo el escalón más para abajo un dos tres aquí se está abriendo ponemos silicón igual para arriba para atrás silicón subimos subimos apretamos mano derecha con la izquierda bajamos el listón y aquí ponemos el silicón para bajar el listón ahí yo ya voy bajando el escalón y aquí vuelves a poner poquito volteamos arriba arriba atrás presionamos mano derecha izquierda también subimos estamos tapando ahí el escalón de abajo damos vuelta silicón y así nos vamos a ir vamos a ir este haciendo así los escaloncitos este listón grueso ya que de dos doble cara doble satín o sea satinado tanto atrás como enfrente ponemos silicón aquí arriba más mejor porque es donde va a ir pegado es donde vamos a empalmar este subimos subimos presionamos damos vuelta ponemos silicón aquí y vamos bajando un poco más y así nos vamos a ir con todo listón subimos bajamos ponemos silicón y ahí voy bajando más y ahí voy bajando más para atrás subimos presionamos este listón es más fácil de manejar porque es madurez y como esto lleva y como esto lleva pues bastante silicón para arriba para atrás presionamos silicón subimos subimos presionamos presionamos y bajamos y aquí vamos bajando más nuestro listón y así amigos llego 10 minutos grabados y entonces ponemos el silicón subimos y disculpen que repitá las mismas palabras trato de explicarme lo mejor que puedo bajamos así que lo bajé mucho tenemos que estar aquí porque se está bajando seguimos más hablamos con estos mismos botoncitos también las flores vamos a hacer una tiara y para el próximo vídeo bajamos y otra vez este esto esta flor va a quedar no muy grande porque la voy a hacer de un metro un metro metro 25 entre marquistón uses pues más grande va a quedar la flor más más ancha y 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 de esta manera y vamos a ir poniendo silicón más a cabo para arriba y bajamos y así nos va quedando lo que es la flor ponemos silicón aquí llevamos esto para atrás doblamos presionamos y ya vamos bajando mucho más el listón y ahora para atrás silicón subimos y lo vamos bajando más y aquí también ponemos silicón ya iba bajando para atrás ok para atrás subimos ok para atrás subimos ponemos silicón seguimos bajando y ya vamos a tapar un poquito de más abajo y aquí ya se ven los escalones como más grandes miren subimos presionamos ponemos silicón y aquí ya terminamos una más cortas aquí y vamos a darle redondeza a nuestra flor de esta manera y ponemos el silicón y así nos queda nuestra flor y atrás tú le puedes poner un trozo de fieltro o lo que tú gustes ponerle y así nos queda de esta manera con este ocupe un metro 25 un metro 20 25 y nos quedó de este tamaño